Hola amigos y arrancamos este vídeo con polémica no creí que tuviera que hacer vídeo sobre esta jugada pero vi que muchísima gente lloró este fin de semana porque no le repitieron el penalti a Fortaleza que le están ayudando muchísimo a millonarios que son el favorito de la Di Mayor y que lo quieren meter como sea al famoso grupo de los ocho así que vamos a analizar la jugada sin fanatismo por dios quitémonos la camiseta repito a mí no me importa que soy hincha de millonarios si es en contra del embajador yo lo digo sin pelos en la lengua por dios por ejemplo cometieron penalti esa mano descaradísima de Vanegas y yo fui el primero que lo dije penalti vale no había nada que hacer penalti ahora vamos a analizar la jugada tenía que repetirlo o no Fortaleza veamos la acción vale se supone la teoría la regla nos dice que el pie del arquero tiene que estar sobre la línea vale sobre la línea el arquero puede tener el pie puede tener el pie un poquito levantado pero desde que esté sobre esa línea es válido vale es válida la posición del arquero entonces muchos estaban llorando y diciendo que no que eso no era que que tenían que repetirlo que fue descaradísimo porque no repetían el penalti pero por lo general son hinchas de otros equipos que piensan como fanáticos vale como fanáticos así que quiero que lo veamos vale quiero que lo veamos es que es que está adelantado no está adelantado aquí aquí vemos como el talón del arquero está sobre la línea es que ni siquiera es que sea tan difícil de no verlo o sea porque porque tanto fanatismo vamos a ponerlo cuadro por cuadro y aquí lo vemos tiene el pie sobre la línea que es lo que están llorando que es lo que están llorando por dios es una jugada válida la tapó muy bien Álvaro Montero y quiero que veamos un mensaje vale a ver a ver a ver vamos a ver un poquitico más aquí rapidito es que es que se ve clarísimo es que se ve clarísimo si tú no ves esto es porque eres un fanático punto vale incluso alcanza a echarla un poquitico para atrás o sea el pie lo alcanza incluso a echar un poquitico ahí 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 ya el jugador ya le pegó al balón amigos completamente válida la jugada cuál es la lloradera dije yo es que se ve muy claro por qué tengo que hacer video no muchísimos hinchas llorando amigos me gustó muchísimo este mensaje de Mauricio Hernández que dice en serio dejen el fanatismo qué más quisiera yo que lo hubieran repetido él es hincha de otro equipo y se lo metieran a ese agrandado de carroñero pero qué vamos a hacer si tenía el talón por encima de la línea este es un mensaje de un hincha que no es de millonarios no tenía por qué repetirlo fue legal lamentablemente de verdad dejen el fanatismo y si de verdad queremos que el fútbol colombiano mejore empecemos nosotros como hinchas a mejorar estoy completamente de acuerdo con este mensaje hay muchos fanáticos incluso hinchas de millonarios que son fanáticos y defienden lo indefendible la verdad es que a mí no me gusta ese tipo de hinchas que son fanáticos que haga lo que haga su equipo les parece bien o si el otro hace haga lo que haga también les parece que está mal entonces a ver dejándonos de fanatismos esta jugada o este penal no tenía que ser repetido si tú es lo contrario simplemente eres un fanático lo más bonito de pronto podemos encontrar en este partido hoy es la camada de jugadores tanto de fortaleza como de nosotros me parece que había muchos jugadores jóvenes jugando un partido de esto por momento intenso y me parece que nosotros terminamos sufriendo el partido por causa de que el partido teníamos que haberlo asegurado antes creo que cuando fortaleza nos hace el gol nosotros habíamos herrado un par de ocasiones más después que nos hizo el gol también herdamos una creo que también con con Beckham dos con Beckham y terminamos sufriendo como dice uno porque fortaleza es un equipo que empuja que juega bien que tiene muy buen juego aéreo y que nosotros los últimos 15-20 minuticos entre comillas nos defendimos bien porque nos llevamos al resultado creo que en esto a veces hay que hay que también darle gracias a Dios por estos tres puntos porque enfrentamos a un digno rival un buen rival y lo necesitamos para estar peleando ahí entonces así también lo digo felicito a mis jugadores por el esfuerzo que hicieron por la gallardía que mostraron y también felicito a fortaleza por el partido que hicieron si no estoy de acuerdo con gamero algo positivo es que había muchísimos jóvenes tanto de un lado como del otro pero si estamos hablando de uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano deberíamos tener un equipo alterno un poquito más fuerte no crees gamero o sea está bien tener jugadores jóvenes está bien tener ahí promesas pero para ser un equipo tan grande como millonarios demasiado demasiado pelado vale repito está bien pero estamos hablando de uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano no del envigado buenas noches yo pienso que eso es como convivimos nosotros los arqueros momentos de satisfacción y momentos de equivocaciones y momentos amargos entonces hoy nos tocó como esa parte positiva de ser como fundamental a la hora de dejar un penalti pero más allá de una situación individual hay que rescatar el valor que tienen los jóvenes de millonarios hoy porque era un contexto complicado y por ahí difícil porque te ameritaba sacar una victoria así o así y se consiguió sufriendo por momentos haciendo las cosas muy bien pero en general pues siendo leal al equipo a lo que representa estar aquí y pues nada ojalá que sigamos así derecho y vamos a seguir ganando más seguido increíble increíble lo de Montero increíble lo de Vargas fenomenal sacando la jerarquía y sacándolas bien puestas carajo en un partido definitivo en donde sí teníamos muchos pelados pero que brillaron brillaron los de la experiencia Cristian Pinzón Caracol Profe buenas noches Álvaro buenas noches felicidades a los dos por la victoria Profe ya pensando en el partido con Flamengo del martes pues además de Álvaro y Juan Pablo que otros jugadores de este plantel sobre todo este once titular a los que dio rodaje va a tener en cuenta para ese juego gracias buenas noches Cristian allá me quedan nueve jugadores y aquí tengo 18 son 27 tengo que sacar 4 nada más porque son 23 que llevo la planilla entonces vamos a mirar vamos a mirar repito en Copa Libertadores ahora son 23 jugadores tengo 27 a disposición y es mirar mañana entregamos por la mañana y daremos la lista de los concentrados yo creo que hoy hubo jugadores que necesitaban rodaje necesitaban partidos necesitaban minutos y lo hicieron no era fácil para mí hoy poner a Juan Pablo y Álvaro pero como les digo a ellos tuvieron un paseíto de semana y media pero hoy hay un esfuerzo hay un esfuerzo grande de ellos y si seguramente lo vamos a tener que bien Gamero literalmente un paseo amigos un paseo es una vergüenza ¿no? ¿cómo es que Vargas? bueno es que lo entiende uno en este año 2024 que no está en un gran nivel pero el año pasado de todas maneras también lo ponían a banquear de vez en cuando entonces no entiende uno y pues Montero es que la tiene muy complicada pero sí van es a pasear porque aquí cuando se necesitan se los llevan es a pasear y repito las posibilidades de 12 jugadores más 12 es bueno es bueno que ellos estén ahí sentados que ellos estén en el banco y que ellos miren lo que es la Copa Libertadores a veces no solamente el entrar le va a dar a ellos la experiencia solamente estar ahí sentado y mirar un partido de eso es esa experiencia y suman para su carrera deportiva entonces daremos la lista mañana y repito 23 que vamos a estar pendientes o cómodos para la concentración el día martes el partido Juan David Betar de Diario Az profesor Álvaro buenas noches Juan David Betar de Diario Az la pregunta para Álvaro Álvaro hace mucho tiempo la hinchada de Millonarios no coriaba tan en unísono un nombre como fue hoy el suyo ¿cómo recibe esa muestra de cariño por parte de la hinchada azul? Sí, la hinchada azul pues primero mi respeto nos han demostrado a nosotros los jugadores en el tiempo que yo estoy aquí porque estando lejos de aquí uno no percibe ese contexto pero estando aquí la hinchada es de corazón de verdad que sí no es de momento no es de resultados no es de cosas buenas y sí como de ese sentido de pertenencia ese querer a la institución de la grandeza que le exigen a los jugadores y que entiendo que debemos corresponder entonces pues nada en los momentos de dificultad siempre han estado ahí y en los momentos de satisfacción también tienen que estar entonces es una parte positiva felicitarlo y agradecerlo principalmente porque nos apoyan y apoyan el proyecto como tal los jugadores a veces no entran muy bien y están alentando eso es muy raro de ver en una hinchada y aquí se ha identificado muy seguido con el pasar de los partidos ese sentimiento y que nosotros como jugadores hemos adoptado entonces pues no tengo nada en contra de decir y todo muy positivo a favor de la hinchada y ojalá que podamos responderle y corresponderle con títulos y ganar más seguido y estar siempre siendo protagonista donde merecen estar dios mío que arquerazo por dios que arquerazo esto es un arquero de equipo grande que te salva partidos que te salva puntos que te salva de una eliminación temprana por dios que paradón que atajadón que penalón que que atajó Montero Buenas noches Mauricio Gordillo de los Milonarios Punto Felicitaciones a Álvaro y al Profe por la victoria Profe el tema de los laterales izquierdo pues ya ha llegado al tema de que le ha tocado hasta improvisar hoy a Juver en Envigado unos 15 minutos hubo a Steven Vega y también como lateral izquierdo ¿Por qué hoy Profe en la segunda parte cuando parecía que Fortaleza se nos venía encima ¿Por qué no utilizó a Steven Vega de pronto para darle algo más de seguridad a la banda izquierda y le dejó los 90 minutos a Juver Profe? Buenas noches para ti Mauricio sencillo Mauricio yo veía que el problema lo teníamos más por dentro que por fuera tú me viste que Ande metía a Vega como un tercero central porque Fortaleza me metió 2-9 y me estaba dejando mano a mano y entraban los cardileros y yo entre comillas veía veía que Juver lo estaba haciendo bien entonces si hubiera tenido otro central más en el banco pongo a Vega de lateral y otro central pero me faltaba era un central ¿Tuviste una jugada del gol? Los dos estaban mano a mano tanto Vanega como Vargas entonces ahí fue donde yo nos dimos cuenta que el problema no estaba por fuera porque por fuera estaban tirando centro pero a los dos a los dos delanteros si nosotros de pronto sí, era importante tapar por fuera pero también era importante tapar por dentro que es donde se meten los goles entonces optamos mejor por hacer una línea de 5 en el fondo respaldar un poquitico más a Juver y que Vega también me tuviera una referencia de cualquiera de los dos delanteros porque me sobraba un central creo que ahí nos manejamos bien y la verdad lo que tú has dicho lo de Juver me gustó mucho me gustó es la primera vez que fue de lateral izquierdo hubo un momento que jugó también y él tiene esa capacidad porque él tiene salida tiene centro hay que enseñarle unos conceptos de lateral porque no lo ha hecho pero en medio de esta dificultad que hemos tenido nosotros con los laterales yo creo que ahí van apareciendo apareció un Juver que no sé de pronto nos va a dar la mano en otro partido Buenas noches ese es el problema Gamero somos millonarios y no tenemos laterales hay que exigir un poquito más está muy bien felicitaciones a Juver porque no creo que lo haya hecho mal para ser la primera vez que juega como lateral oficialmente pero en un equipo tan grande eso no puede pasar y es algo que no entiende Gamero entonces Gamero dice vale aquí no vamos a tener laterales no vamos a exigir por lo que puede ser que Juver nos eche la mano en otros partidos Claudia Hernández de Acor Bogotá Álvaro usted mismo lo ha dicho muchas veces que no le gusta regalar partidos ni ser partidos teniendo en cuenta que no tuvo minutos en la selección lo conversó con Alberto para ser el arquero en la noche de hoy no el profe se pierde ni siquiera me llama cuando estamos por allá pero no el deseo siempre está de jugar de aportarle al equipo aprovechando los tiempos y demás pues son decisiones del profe si me entiende ahí esa es responsabilidades nosotros tenemos que acatarla si me lo pregunta a mi personal yo quisiera estar jugando siempre todos los partidos pero a veces me saca y bueno no hay que entenderlo muchas gracias que pena que pena los periodistas que no pudieron pero ya hay veces me sacan como futbolista me imagino que quieren jugar siempre al igual cuando tú estás en tu equipo de tu barrio de lo que sea tú quieres jugar siempre es la pasión que sentimos por este gran deporte y más que podamos nosotros sudar por los resultados de nuestros equipos independientemente ellos como profesionales y nosotros como amateurs así que bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo de mi humilde opinión quiero que me dejen en los comentarios sus opiniones con respecto a ese penalti que tenía que ser repetido o no le están ayudando a millonarios como dicen algunos somos ahora los favoritos o sea ya no es nacional sino es millonarios el favorito para que entre al famoso grupo de los ocho en fin todo lo que uno lee por ahí pero bueno espero que les haya gustado mi humilde opinión ya saben les encargo un like si no están suscritos que esperan para suscribirse no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios me ocupo con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto millonarios no 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 no